Feliz domingo, hemos llegado al decimoquinto domingo del tiempo ordinario. La primera lectura de la liturgia de hoy es tomada del profeta Amós, capítulo 7, versículos del 12 al 15. Escucha esto. Amasías le dice a Amós, vete de aquí, vidente, refúgiate en el país de Judá, gánate allí la vida y profetiza allí. Al que más adelante Amós le responde a Amasías, pero yo no soy profeta ni hijo de profetas, sino que soy un pastor, un cultivador de psicómoros. Pero el Señor me sacó de detrás del rebaño y me dijo, ve a profetizar a mi pueblo de Israel. Es decir, Amós le está diciendo en su simplicidad, en su humildad, que él es un cultivador de la tierra, uno que sabe solo de las tareas rurales. Pero si el Señor lo ha llamado, él le dará toda la fuerza para poder anunciar esta palabra, que no es la de él. El profeta anuncia la palabra de Dios. El Salmo 85 dice así, voy a proclamar lo que dice el Señor. El Señor promete la paz, su salvación está muy cerca de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra tierra. Más adelante, el mismo Señor nos dará sus bienes, la tierra producirá sus frutos, la justicia irá delante de él. Entonces, esta misión de anunciar parecería que no es solo para los profetas. Y más adelante, más adelante, ya lo vamos a escuchar con los apóstoles. Tampoco va a ser una misión restringida solamente a los apóstoles, a los discípulos. La segunda lectura es de la carta de San Pablo a los Efesios. Un plan de predestinación, un proyecto de amor. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bienes espirituales en el cielo. Y nos ha elegido antes de él, antes de la creación del mundo, para que fuéramos consagrados, santos y reprochables ante él en su presencia. Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos. ¡Qué espectacular! Imagínate, antes de la creación de toda esta naturaleza, de todo el universo, Dios había pensado en vos y en mí, para hacernos hijos en el Hijo. Es decir, para hacernos herederos de la vida eterna. Y el Evangelio de Marcos, que nos está acompañando estos domingos, capítulo 6, versículos del 7 al 13. Entonces llamó a los doce y los envió de dos en dos, dándoles el poder sobre los espíritus impuros. Les ordenó que nos llevaran para el camino, más que un bastón, ni pan, ni alforja, ni dinero, que fueran calzados con sandalias y no tuvieran dos túnicas. Les dijo, permanezcan en la casa donde les den alojamiento hasta el momento de partir. Si no los reciben en un lugar, y la gente no los escucha al salir de allí, se acudan hasta el polvo de sus pies, en testimonio contra ellos. Entonces fueron a predicar exhortando la conversión. Expulsaron muchos demonios, curaron muchos enfermos, ungiéndolos con óleo. Esta es la palabra que el Señor los está acompañando. El domingo pasado, ¿te acordás? Se da una situación extraña, bastante particular. Jesús había vuelto a su pueblo natal, a Nazaret, un pueblito muy chiquito, ya lo había dicho, con más o menos 200 habitantes. Dice la palabra que a pesar de que la gente sabía que Él había hecho tantas cosas, tantos prodigios, la pregunta que tenían era, ¿pero cómo es posible si nosotros conocemos a sus parientes, a sus primos? A su madre. Él es un carpintero, hijo de carpintero. Entonces no pudo, dice la palabra, hacer allí muchas obras más que curar a alguno. Y ahora nos encontramos con que los discípulos van y realizan un montón de proezas, un montón de milagros por intercesión de ellos, por pedido de ellos ante Dios, por el nombre del Señor. ¿Te das cuenta? Hay una diferencia, ¿no? Ninguno es profeta en su tierra y claro, los apóstoles como no los conocían en otros lados, podían hacer tantas obras en el nombre de Dios. Pero el Evangelio de Marcos, que narrará más adelante, dirá que estos vienen muy contentos, ¿no? Vienen, oh, ¿sabés, Señor? Hemos expulsado tantos demonios, hemos organizado una carrera de paralíticos, el coro de los mudos, que es fantástico. Y los ex ciegos están haciendo dibujos impresionantes, al que Jesús les corrige y les dice que no se alegren por todas estas obras, sino que lo más importante es que sus nombres estén escritos en el cielo. Y esa es nuestra misión. Por eso, el Señor los envía de dos en dos. ¿Sabes por qué? Porque para nuestra santidad, para tu santidad, para mi santidad, es necesario el otro. ¿Quién es el otro? Este prójimo, ¿no? Ya sea la familia, ya sea el matrimonio, ya sea la vida religiosa. Hay necesidad del otro. Porque si no, no podemos santificarnos. Porque el otro nos denuncia, porque el otro nos hace ver nuestras debilidades. Por esa razón, hoy en día hay tantos matrimonios que se dividen. Hay parejas que se cambian, se cambian como zapatos, ¿no? Este amor libre, el pluriamor, le están llamando últimamente. Esto de tener uno, dos amantes, de hacer tríos, de hacer cuartetos, de intercambio de parejas, y un montón de abominaciones, ¿no? Porque al final, el otro, el otro nos ayuda a crecer. Por eso, no se lleven nada, dice a los apóstoles. Tienen que conocerse, tienen que empezar a amarse entre ustedes para poder anunciar este amor a los demás. Es decir que al final, la misión del profeta Amós, la misión de los apóstoles, la misión de los discípulos, tu misión y mi misión, ¿sabes cuál es? Mostrar el amor, mostrar el amor de Dios, que se representa, que se ve plasmado en tu vida, en mi vida. Hacer el bien, sin mirar a quién. Hacer el bien, no te cansés de hacer el bien, dice San Pablo. Vivimos en una sociedad que es comercialista, ¿no? Da para recibir. Y es por eso que se dan las divisiones. Porque se da, se da, se da, y espera que el otro dé. Como si el otro tuviera que compensar las falencias que uno tiene. Por eso la incomprensión. ¿Qué palabra? Es una palabra que revela que nosotros, por nosotros mismos, no podemos ir al cielo. Que nosotros necesitamos, vos y yo necesitamos del otro. Preguntate entonces, en este momento, ¿cuál es este otro? Del cual estás más alejado. ¿Cuál es este otro que te ha hecho perder la paz? ¿Cuál es este otro? Y atención, vivo o difunto. Puede ser también que sea una persona difunta que te ha lastimado. Una persona difunta a quien incluso no has conocido. Porque puede ser también que una persona que nosotros no hayamos conocido. Pero que sí tenemos la certeza de que nos ha ceñado nuestra historia, nuestra vida. Es nuestra capacidad de encontrarnos con el otro. Entonces hoy es esta misión. Rezar. Orar por ellos. Buscar. Acercarse. ¿Cuánto tiempo hace que no hablas con tu enemigo? Con este que se ha transformado en enemigo, ¿no? Es este no querido, es este no comprendido. Es este al que del amor surgió una barrera de división. Es posible, es posible. Por eso la historia de la iglesia es un milagro moral, ¿no? Donde nos podemos amar personas diferentes, de edades, culturas, formaciones diferentes. ¡Qué belleza! Por eso fuera de la iglesia no hay salvación. Porque es el encuentro del otro. El encuentro con la comunidad. Por eso, cantar las maravillas del Señor. Cantar la gloria del Señor. Cantar lo que el Señor ha hecho. Acordate lo que decía a los Efesios, San Pablo. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Porque has tenido un plan de salvación. Has pensado en hacerme hijo tuyo. De una pobre criatura, nuestra naturaleza ha sido sobrelevada, santificada por los méritos de Jesús. Vos no sos cualquiera. Vos sos un hijo de Dios. Entonces, la gracia nos da recuperar nuestra dignidad de ser humanos. Y nos eleva todavía a un nivel más alto que los ángeles. Para poder participar de este reino. Desea entrar en el reino. Pedirle al Señor, Señor, quiero entrar en el cielo. Quiero entrar en tu vida. Quiero participar de tu vida. Pero, dame la fuerza del Espíritu para poder amar a este hermano, a esta hermana al cual hay una barrera todavía construida. Construida por nosotros. Que el Señor te dé esta gracia, te dé esta liberación. Somos llamados, vos y yo, a exorcizar este mundo que no quiere amar, que quiere hacer un amor libre, que es un falso amor. Vos y yo somos estos exorcistas de este nuevo milenio. Vos y yo somos los cruzados. Porque esta es una nueva cruzada. En defensa de nuestra fe, en defensa de los valores. No tengas miedo. El Señor está siempre con vos. Él guía tus pasos. Recuerda que nuestra última parada es en el cielo. Feliz domingo.